Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia y estoy acá para enseñarles español. Este es un curso completo, ¿sí? Estamos en el nivel A1. Hi, everyone. Welcome back. If you're new to my channel, I will help you learn Spanish. And this is a complete course. You can find the playlist. And we are with level A1 now. So we are in level A1, and I'm using the complete curriculum of the book Aula Internacional Uno. Yes, the book number one. And I have created the slides that you can find on my website. I've changed them a little bit. You have the audio incorporated and also the answers, which in the book you cannot find. Yes, that's the advantage of downloading the slides. So we'll begin with unit six. Yes. Oh, my God. We've done so many units already. This unit is basically to speak about the routine, which is very important. We need to describe what we do, what time we wake up. We will see the time in Spanish and the reflexive verbs that they might be a little tricky and scary. Don't worry. I'm here to help you. See? So if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and like this video if it's helpful and useful. You can leave your comments. You can ask me questions. And I am more than happy to answer them. Remember, this is just part. I mean, it is a complete course, but then, of course, the language is about communication and you should be able to speak. So I suggest that you start speaking from lesson one. The first day that you start studying Spanish, you should practice speaking, even if it is just one phrase, two phrases. It's fine. You don't need to know a lot and you don't need to reach, you know, level A2, level B1 to start speaking. Absolutely not. Just think like children. They start from the beginning, even just saying, you know, single words. It's fine. You should definitely practice. So I leave below all the all the options that I offer the conversation group and how I can help you speak to. Okay. Vamos a comenzar con revisión. Revisión de la unidad 5. If you haven't seen the previous unit, I suggest you go and watch it. ¿Sí? Piensa en un familiar, amigo, compañero de clase o alguien que conoces bien. Someone you know well. Completa la información con sus datos. ¿Sí? Entonces, la persona. Persona elegida, el nombre. ¿Sí? Vamos a completar. Relación conmigo. Mi amigo, mi hermano, mi compañera de trabajo. ¿Sí? Nacionalidad. Profesión, el trabajo. Edad. ¿Sí? 25 años, 40 años, etc. Aspecto físico, looks. Carácter, la personalidad y gustos y aficiones. Because the previous class we saw how to describe people. We saw the verb gustar and all these things and also the members of the family. So if you if you miss that one, I highly recommend you watch. Bien. Puedes pausar. Escribir. ¿Sí? This is not a tutorial. This is a complete course just like we do it at language schools. That's why it's important that you follow it step by step. I'm following the curriculum. So, yes, it's the idea is that you do you take the complete A1 level course lesson by lesson and then we'll move to level A2. ¿Sí? Bien. Acá tenemos las respuestas. These are suggestions. Persona elegida, el hermano de mi amiga Ana. Relación amigo. Nacionalidad brasileño. Profesión estudiante. Edad, 24 años. Aspecto físico. Es el chico de la foto. Es moreno, alto y delgado. Carácter es muy simpático y sociable. Y le encanta la música jazz, ir a bailar y viajar. Bueno. Esto es lo nuevo que vamos a ver. ¿Sí? Los días de la semana. The days of the week. Días de la semana. Día a día. ¿Ok? Una revista. What's the meaning of revista? Magazine. We have the master Spanish magazine. I suggest you download it. I leave it in the links below. We have it monthly and it's completely free. And you're invited to write an article and I'll post it there. ¿Sí? Bien. Entonces. Una revista pregunta a sus lectores cuál es el momento preferido de la semana. Relaciona, conecta con sus respuestas con las fotografías. ¿Sí? Por ejemplo, Lidia dice, su momento preferido de la semana es el lunes y el miércoles a la hora de cenar. Porque estoy con mis hijas. Entonces, ¿quién es Lidia? Who says that? Who in the picture says this? ¿Ok? Tenemos que prestar atención. Manu dice, el fin de semana, porque voy al monte, to the mount, con mis amigos. ¿Quién es? Blanca. Todas las mañanas, cuando me levanto y hago media hora de yoga. Me encanta. ¿Sí? Elena, el domingo por la mañana, cuando paseo, I walk around, paseo con mi perro. Sergio dice, el jueves por la noche, porque toco con mi grupo de música. ¿Sí? Bien. ¿Conectamos entonces? Y hay que responder esta pregunta. ¿Cuál es tu momento preferido de la semana? ¿Sí? ¿Y por qué? Por ejemplo, para mí, el viernes a la tarde. ¿Por qué comienzo a relajarme? ¿Sí? Porque viene el fin de semana. Bueno. Entonces, acá. Manu dice, el fin de semana, porque voy al monte con mis amigos. Lidia, el lunes y el miércoles a la hora de cenar, porque estoy con mis hijas. Blanca, todas las mañanas, cuando me levanto. Y hago media hora de yoga. Me encanta. Elena, el domingo por la mañana, cuando paseo con mi perro. Y Sergio, el jueves por la noche, porque toco con mi grupo de música. ¿Sí? Ahora completa. ¿Cuál es tu día preferido de la semana? ¿Y por qué? Entonces, mi día preferido de la semana es... ¿Por qué? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver los días de la semana. Por eso, this is why I tell you it's important to practice speaking. I can teach you all that you want, but then you need to put it in practice. This is like watching, you know, a lot of recipes on YouTube, but never actually cooking. You need to speak. That's your responsibility, please. Not alone with a native speaker. Bueno. Continuamos. Días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. Repite, repite conmigo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Fin de semana, sábados y domingos. ¿Sí? Y vamos con... Entonces, eso hay que repetir, repetir. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles para mí. ¿Sí? Momentos del día. Por la mañana. Por la tarde. Al mediodía. Y por la noche. Por ejemplo. Por la mañana puede ser de 6 a.m. a 12 p.m. ¿Sí? Por la tarde podemos decir de 12 p.m. a, no sé, 6, 8 p.m. Por la noche podemos decir de 8 p.m. a 1 a.m. O toda la noche, sí, no sé, 6 a.m. Y al mediodía serían las 12 p.m. Mediodía es el midday. ¿Sí? Bueno. A ver qué más tenemos. Bien. Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a hablar de los días. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy. Lunes. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué día es hoy? Hoy. Lunes. Remember, lunes es Monday. O puedes decir, ¿cuándo llegas? What time do you arrive? El viernes por la tarde. I'm also speaking about the moment of the day. Viernes por la tarde. O puedo decir, ¿qué haces los domingos? What do you do on Sundays? Normalmente me levanto tarde late y como con mi familia. O puedo preguntar, ¿qué días vas al gimnasio? Los martes y jueves. Día es day. ¿Sí? Los martes y jueves. Por la mañana. Por la mañana voy al gimnasio. Y por las tardes trabajo. So, to speak about the moment of the day, we say, por. Por la mañana. Por la tarde. Por la noche. ¿Sí? ¿Preguntas acá? Pueden dejarme los comentarios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver acá verbos reflexivos. Primero los vamos a ver en contexto. ¿Sí? ¿Cuidas tu imagen? Do you look after your image? ¿Cuidas tu imagen? ¿Crees que cuidas tu imagen? Haz el quiz. Vamos a hacer un quiz. ¿Sí? Tienes que responder A, B o C. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo necesitas, do you need, para vestirte? To get dressed. Vestirte. ¿Una hora? ¿Veinte minutos como mínimo? ¿Cinco minutos o menos? Para mí, veinte minutos como mínimo. ¿Vas mucho a la peluquería? Do you go a lot to the hairdresser? ¿Una vez al mes como mínimo? ¿Unas tres o cuatro veces al año? ¿Mes is the month? ¿Una vez al mes? ¿Tres o cuatro veces al año? ¿The year? No, casi nunca. Almost never. Para mí, unas tres o cuatro veces al año. ¿Te maquillas o afeitas todos los días? Sí, todos los días. ¿O no? Solo a veces. Sometimes. No me maquillo o afeito nunca. Podemos decir. Sí, never. Para mí, todos los días me maquillo. ¿Planchas la ropa? ¿Planchas? Sí. No, solo algunas cosas especiales. No, no plancho nunca. Yo, no, no plancho nunca. ¿Te pones perfume todos los días? Sí. No, solo en ocasiones especiales. No, nunca me pongo perfume. Yo, solo en ocasiones especiales. ¿Te miras mucho en el espejo? ¿Te miras? Sí, cada vez que veo uno. Every time I see one. No mucho, dos o tres veces al día. No me gustan los espejos. Para mí, cada vez que veo uno. ¿Haces deporte? Sí, voy al gimnasio tres veces a la semana. Sí, los fines de semana. No, nunca, never. Sí, todos los días. ¿Te pones crema en el cuerpo o en la cara? Sí, me pongo crema todos los días. Sí, a veces no, no me gusta ponerme crema. ¿Sí? So, you need to take this quiz. Veamos las respuestas, los resultados. Mayoría de respuestas A. Eres una persona presumida. You look after your looks. La imagen es muy importante para ti. Y te gusta tener buen aspecto. Mayoría, mayoría, mostly B, mayoría de respuestas B, te gusta tener un buen aspecto, pero eso para ti no es lo más importante. Es como un punto medio. Y mayoría de respuestas C, no cuidas demasiado tu imagen. Seguramente no lo necesitas. ¿Sí? So, you probably don't need to look after yourself because you already look amazing. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos con adolescentes argentinos. Vamos a describir personas. Adolescentes son teenagers. Para describir. Estos son cuatro adolescentes con personalidades diferentes. Vamos a leer los textos y relacionar a cada personaje con las características de personalidad mencionadas en la próxima página. Entonces, María. María es una chica inteligente y muy curiosa que le hace muchas preguntas a sus maestros. Le gusta mucho estudiar y le entusiasma aprender cosas. To learn. A menudo, often, lee el periódico y es muy crítica con la política. No le gustan las injusticias y sueña, she dreams, con un mundo mejor. ¿Sí? Esa es María. Vamos con Sabrina. Sabrina es muy amiga de María. Pero las dos son muy diferentes, opuestas. A Sabrina le encanta hablar de la vida de los demás. She loves to gossip y criticarlos. Cree que es el centro del universo. De mayor quiere casarse con un hombre rico y guapo y tener muchos hijos. Mariano. Don't worry if you're reading context and you don't understand everything. The important thing is that you listen and you read. You listen, you read, repeat. Mariano. Mariano es un poco brusco. A little tough, rough. Y no es buen estudiante. Pero es que a él no le interesa estudiar. Mariano quiere ganar dinero y ser un hombre importante. Todas las tardes y los fines de semana trabaja con sus padres. Y por último, Federico. Federico es muy tímido. Le gusta mucho una chica de la escuela. Pero no se atreve a hablar con ella. Es tímido. No le hace los deberes porque prefiere dormir o jugar. No le gusta ir a clase y por las mañanas sueña que la escuela no existe. Entonces, tenemos que leer, leer e intentar entender el texto. Acá podemos pausar y leer y leer y escuchar y repetir. Ahora vas a escribir el nombre de cada uno de ellos al lado de las características que mejor describen la personalidad. So you have to write the name of these, María, Sabrina, Mariano, Federico, that matches with these characteristics. Okay? From what you read. Entonces, ta-ta-ta. Es él, si es hombre. Hola, si es mujer. Más vago, lazy. O vaga. This is new vocabulary. You should have your vocabulary written on post-its every day, everywhere in the house. Entonces, es el más vago, vaga. Y el más o la más indeciso, indecisive o indecisa. ¿Quién es? You should be thinking who of this it is. Ta-ta-ta. Es el o la más egocéntrico o egocéntrica. Self-centered, ¿sí? Y cotilla o chusma. Likes to gossip. ¿Quién es? Ta-ta-ta. Es el o la más trabajador, hardworking o trabajadora y ambicioso o ambiciosa. Y ta-ta-ta es el o la más idealista y estudioso. Likes to study. Bueno, acá podemos volver a leer, completar los nombres. Y vamos a controlar las respuestas. Entonces, Federico es el, porque sí es masculine, más vago y el más indeciso. Sabrina es la más egocéntrica y cotilla o chusma. Mariano es el más trabajador y ambicioso. Y María es la más idealista y estudiosa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo eres tú? Ahora, vamos a hablar. Remember, you should be practicing your speaking with a native. And record yourself also if you're doing it on your own. To track your progress over time. Ahora comenta, ¿cómo eres tú? Graba un audio, record. Graba un audio o un video hablando. Así puedes medir tu progreso. Por ejemplo, mi familia dice que soy, my family says, I am, ta-ta-ta, porque, you can say, egocéntrica, ambicioso, idealista, etc. ¿Por qué? O mis amigos creen que soy, my friends think I am, ta-ta-ta, porque, mm-mm. Mis compañeros de trabajo, my workmates, dicen que soy, mm-mm, porque, mm-mm, y mi novio o novia, boyfriend o girlfriend, dice que soy, mm-mm, porque, mm-mm. ¿Sí? Acá podemos poner pausa, pensar, escribirlo y hablar. ¿Sí? Yo voy a pasar a las respuestas. Acá tenemos posibles respuestas. Mi familia dice que soy muy soñadora, porque quiero un mundo mejor. Mis amigos creen que soy muy divertida, porque me gusta ir de fiesta. Mis compañeros de trabajo dicen que soy muy responsable, porque trabajo mucho. Y mi novio o mi novia dice que soy muy sociable, porque estoy siempre con amigas. Bueno. ¿Cómo tarea? This is your little project at home. Homework. Buscar en internet. Google. Research. Busca, busca, look for, tiras cómicas del personaje de Mafalda. Comic strips de Mafalda. Esa es Mafalda. ¿Sí? Del dibujante argentino. Dibujante es a cartoon, cartoonist, creo. Dibujante argentino, Kino, en internet. Elige una strip que puedas entender, tiene que estar en español, ¿sí? ¿Ves alguna de las características de los personajes? So do you see any of these characteristics in the characters of Mafalda, any of these characteristics? You should look it up on the internet. Mafalda comic strips. Busca información en internet y te ayudará a expandir tu vocabulario y mejorar tu comprensión lectora. So it's good to search on the internet in Spanish because only the search will take you to different places and everything will be written in Spanish and it will help you expand your vocabulary and test it. Bueno, bien, hemos terminado la primera lección de la unidad 6. Recuerda que este es un curso completo, puedes ver las clases anteriores y nos vemos mañana con la hora. Vamos a aprender la hora en español. Muchísimas gracias. No olviden de suscribirse y darle un like. Y nos vemos próximamente. Chau, chau.